Nadie tiene que jugar hacia la banda de la derecha. Cierra con la pelota. García, ¿te estás ahogando, Vladi? ¿Te comiste un mosco? No, 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 es que está vibre y vibre el teléfono y no, pues es la gracia de ustedes. Viene Katy, ¡fuera! Katy Martínez rematando de cabeza, primer palo, buen servicio a Katy. Martínez remató, cerca estuvo el segundo. Sí, pero se entiende, ¿no? Porque tiene más de 80 goles con la playera de Tigres, porque tiene ya cinco tantos en este torneo. Por su manera tan hábil de buscar el esférico, de encontrar una posición de gol y además de hacer grandes remates a portería. El recurso es fenomenal por parte de la número 10 y casi hace otra gran anotación.